¡Suscríbete al canal! Surgió en Francia un movimiento vanguardista denominado Surrealismo. Esta corriente nace con el fin de contrarrestar los estragos causados por el lalaísmo. Pero es con el manifiesto del surrealismo, expuesto por el intelectual francés André Breton, cuando dicho movimiento unifica sus bases. La palabra Surrealismo procede del término francés Surrealismo, cuya traducción literal es sobre realismo, es decir, una visión de la realidad más allá del objetivo. Esta superrealidad nace de la psique humana y simboliza la búsqueda del mundo onírico y sensorial, algo que es inherente a los seres humanos. Esta idea del subconsciente humano o la interpretación de los sueños proviene de la teoría de Sigmund Freud, llamada psicoanálisis. Aunque esto no queda aquí. Entre 1925 y 1930 aparece un nuevo periódico titulado El Surrealismo al servicio de la revolución, en cuyo primer número Luis Aragón, Buñuel, Dalí y Tristán Sara, entre otros, se declaran partidarios de Breton. Y fue poco tiempo después cuando el surrealismo se hizo internacional, llegando a países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra o Dinamarca. Sin embargo, en España, el surrealismo aparece en torno a los años 20 mezclado con el simbolismo, pues seguido con gran interés por los intelectuales españoles de los años 30. Pero existían precedentes de Ramón Gómez de la Serna utilizando recursos literarios como la gregaría. Además, otros autores como Dalí, La generación del 27, Yoadmiro o Maru Jamayo estuvieron muy interesados por la corriente surrealista. El surrealismo no solo se exponía en el arte y en la literatura. Se introdujo de manera muy profunda también en el cine. Y uno de los mayores exponentes en esta materia fue el cineasta español Luis Buñuel. Su obra pasó de estar prohibida y censurada a ser aclamada por el público y la crítica, de la ignorancia al pasto. No fue hasta después de su muerte, en 1983, cuando su figura se convirtió en uno de los personajes más célebres de nuestro país. ¿Qué se puede decir de mí que no te haya dicho? Era de Calanda, una geografía insólita calada aún en la Edad Media. Bañado por el sonido de los campanales y el de los tambores, estudió con los jesuitas en Zaragoza. Le gustaba el boxeo, los insectos y el jazz negro. Era muy atlético y bastante bruto. ¿Qué se puede decir de la residencia de estudiantes? La residencia de estudiantes era una especie de campus universitario. No costaba más que siete pesetas al día en habitación individual y cuatro en habitación doble. Permanecí allí siete años. Todos mis recuerdos de aquella época son tan ricos y vividos que puedo asegurar sin temor a equivocarme que de no haber pasado por la residencia, mi vida hubiera sido muy diferente. De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro ni de su poesía, pues casi nunca me interesaron, sino de él. La obra maestra era él. Tenía pasión, juventud, alegría, un magnetismo al que nadie podía sustraerse. Se enfadó conmigo porque pensó que el título de perro andaluz que habíamos ideado Dalí y yo se refería a él. Un perro andaluz es el fundamento de la poética de Buñuel, apoyada en el surgimiento de imágenes. En el seno del film se encuentra el rasgo del deseo, que excede a cualquier racionalidad, lógica, narrativa y moral. Dicha película nació de la confluencia de dos sueños. El de Buñuel se trataba de una nube desflecada que cortaba la luna y una cochilla de afeitar que hendía un ojo. Mientras que Dalí había soñado con una mano llena de hormigas. Escribieron el guión en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple. No aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. Dalí también es un auténtico genio, un pensador sin igual. Nos hicimos amigos íntimos y en 1929 escribimos en su casa de figueras el guión del Eixián Andalú. Pese a los recuerdos de juventud, pese a la admiración de la que me inspiré en buena parte de mi obra, me fue imposible perdonarle su exhibicionismo ferozmente egocéntrico, su cínica adhesión al franquismo y, sobre todo, su odio descarado a la amistad. Tras esta primera película, impactante para los españoles de la época, en 1931 salió a la luz su segundo largometraje. Fue tan controvertido que lo prohibieron en Francia durante 50 años. Viviendo entre París y Madrid, Buñuel se estaba convirtiendo en un personaje clave del cine español. No solo por sus películas, sino también por su papel como crítico de cine y por su actividad en los primeros cineclubs del país. Su obra cinematográfica supera las fronteras tanto del lenguaje fílmico como la de los distintos países y culturas. De las etapas en las que se divide su trayectoria, destaca su faceta surrealista. Todo comenzó en la capital francesa. En la década de los 20, periodo de entreguerras, durante mi estacia en París, frecuenté los cines del barrio latino, los talleres de los artistas españoles como Picasso, Juan Gris o Manuel Ángeles Ortiz, y los cafés de Montparnasse, en uno de los cuales presentaré una versión burlesca de Hamlet. En 1929, se produce un encuentro con los surrealistas con André Breton a la cabeza. Tras el estreno de mi primera obra, Le Chien Andalú, la cual ideé con Dalí y rodé con el dinero prestado de mi madre. Y en 1930, con el dinero del vizconde de Noelles, nace otro de sus manifiestos surrealistas, La Edad de Oro. Crea una película de la mano de Freud y el marqués de Sade, donde podemos ver una violación de la conciencia, un escándalo, arzobispos, vacas durmiendo con señoras, mujeres que lamen el dedo del pie de una estatua. Durante toda mi vida, he conservado algo del paso por las exaltadas y desordenadas características del surrealismo. Lo que me quedó fue ante todo el libre acceso a las profundidades del ser y el llamamiento al irracional, a todos los impulsos que vienen de nuestro yo profundo. Buñuel apela al sueño como una posibilidad poética, una posibilidad de reconstruir la realidad. Cada vez que aparece un sueño en una película de Buñuel, se trata de abrir una ventana más hacia la realidad total, más allá de lo que los sentidos y la razón nos indican. Nos transmite el mensaje de que el mundo está incompleto, somos hombres y mujeres incompletos, y una manera de completarnos es a través de la realidad del sueño. Esa insistencia onírica trata de abrir las puertas de la percepción empañada. Esta irrupción del sueño puede adoptar formas simplemente violentas, terribles, no sentimentales ni elípticas. El sueño, al igual que la muerte, se inserta en el flujo de la historia, y el flujo de la historia es el flujo de la violencia. Si me dijeran, te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante ese tiempo? Yo, humildemente respondería, dadme 2 horas de vida activa y 20 horas de sueño, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque un sueño solo existe por el recuerdo de lo que acaricia. En mayo de 1932, Buñuel envió una carta a André Bretón en la que le informaba que abandonaba el movimiento surrealista porque había ingresado en el Partido Comunista de España. Así terminó una etapa que marcaría el inicio del cine español de vanguardia. Luis Buñuel abrió el camino hacia un cine moderno y diferente en una sociedad en la que salirse de los modelos preestablecidos podía llevar al rechazo del público. Sin embargo, las críticas no le afectaron en su manera de crear arte, y en la actualidad es considerado uno de los cineastas más importantes no solo de España, sino del panorama internacional. Sus obras han dejado una huella imposible de borrar en la historia del cine. Gracias por ver el video.